Yo soy María José Céspedes de Asoca y les recomiendo que este 30 y 31 de agosto estén en la ciudad de Oaxaca porque todo lo que quieren saber de emprendimiento específicamente enfocado en economía naranja, economía social, va a estar impresionante en el evento. Estén todos ahí esos días.